Unos solares en stick. Son solares ultra protectores, creativos, respetuosos con el medio ambiente, con ingredientes orgánicos y filtros minerales. Un cómodo stick de protección solar SPF 50, una protección super alta para aquellas zonas o áreas más sensibles de tu rostro. Normalmente suele aplicarse por toda esta zona de aquí, esta zona y toda la frente. Una fórmula resistente al agua que actúa como una barrera contra los rayos UVA y UVB, cargada de antioxidantes y humectantes que protegen la piel en las condiciones más duras como puede ser el viento, el agua salada, el sofocante calor. Estarás encantada con su textura, no engrasa para nada y, sobre todo, no va a gotear en tus ojos. Podemos encontrarlo en color transparente o bien con un toque de bronceado que se funde realmente en tu piel. Parecerá que vayas bronceada antes de ir a tomar el sol. Están hechos en Francia, probados bajo control dermatológico, sin parabenos, ni sulfatos, ni siliconas, sin alcohol y sin nanopartículas. Su formato pequeñito y en stick resulta mucho más cómodo para llevarlo contigo, ya sea en los días de playa como, por ejemplo, en un largo viaje o en esas escapadas de fin de semana. Son de pequeño tamaño, pero de gran corazón.